Tenga cada uno de todos ustedes muy buenas tardes. Pues estamos en un nuevo video más. Acá saludándolos y esperando que todos ustedes se la estén pasando. Muy arras y chévere, pues acá está la Mari presentándose con ustedes. Y esperando, verdad, que pues sea de su agrado el video. Y pues que no olviden siempre, pues ahí, verdad, siempre de dejar su like. Y compartir lo que es el videíto. Mis amores, pues acá estamos saludándolos. Y esperando, verdad, que todos ustedes hayan tenido, pues, un preciosísimo día. Lleno de bendiciones. Eso es lo que anhelamos más que todo, pues, antemano. Pues yo sé que siempre está la salud antemano. Y pues lo que más anhelamos es estar bien. Y ya lo demás, pues, viene ahí como por añadidura. Y miren, a mí se me traba mucho la carreta. Pero siempre me encanta decirles las cosas a ustedes tal y como son. Así es que, mis amores, espero que ustedes, todos ustedes estén súper excelente. Y mis mayores deseos es que ustedes se la pasen súper, súper árbitro chévere. Y pues no me queda más que decirles de que, de que pues estamos acá siempre en un video, en un video con ustedes. Y pues llevándoles lo mejor, de lo mejor, verdad, acá en el canal de Bien con Mari o lo mejor, lo mejor con Mari en El Salvador. Espero, este, siempre que yo les hago cada video, esperando siempre, verdad, que sea de su agrado. Y que ustedes no olviden siempre de dejar su like y pues compartir siempre el videíto, mis amores. Eso es lo importante para Mari. Bueno, pues ya que estamos así, miren, estamos cuesta abajo. ¿Cómo les puedo decir? Estamos, bueno, digamos que estamos en subida. Pero venimos hacia abajo. Estamos a pique. ¿Saben por qué les quiero decir algo? Todo aquel que vea este video, este, lo que quiero darle a entender es que, pues, que... ¿Cómo les podría decir? ¿Cómo les podría decir? Ay, dirán que no voy a tocar la luz. Ay, 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 ay. Esperenme. Esperenme, esperenme que me estoy ahogando. Ay. Bueno. Lo siento bien suavecito. No sé qué pasa. Aunque la neta, pues, yo sé que en esta parte de acá siempre da así un poco de calor. Pues, en la parte de allá es que pega bien. Pero, mis corazones bellos, lo que yo les digo es de que, de que, pues, siempre vamos a estar acá para llevarles así un videíto, así rico y sabroso para todos ustedes. Y, pues, lo único que les digo es que, que luchemos, que luchemos juntos, que luchemos juntos para, para escalar, ¿me entienden? Aunque yo sé que ya escalamos bastante, pues, yo sé que en el transcurso del tiempo de que, pues, no, no les subí contenido en el de Mari. Y, pues, creo que como que se enfrió un poco, tal vez no, no porque, no porque Mari no les haya querido subir video, sino que, pues, este, la cosa es que como no se, se bajaron todo, todo el contenido que estaba. Eh, y hoy, pues, estamos nuevamente subiendo el contenido, pues, en el de Mari. Y, pues, lo que, lo que yo les quiero dar a entender es de que, pues, en realidad, creo que por, por el tiempo que no se, no se subió contenido, creo que, como que las cosas se enfriaron, como que, pues, no sé, la verdad, no sé, no les gusta a la Mari como, como está trabajando en los videos. Díganme, en los comentarios pueden dejar ustedes, en la cajita de comentarios ustedes pueden dejar lo que a ustedes no les gusta. Y si no les gusta, pues, el contenido que Mari está llevando, pueden decírselo. Siempre y cuando, ¿verdad?, hablemos con aquella sinceridad, aquel, aquel optimismo que Mari les ofrece. Yo les ofrezco lo que soy y no les ofrezco más porque no puedo darles más, nomás les doy lo que yo soy. Entonces, yo lo único que les digo es de que, de que, pues, que si pueden darme el apoyo mucho más, es se los agradecería. La verdad, sí se los agradecería y sería con muchísimo gusto. Pues, se les agradecería con muchísimo amor y, y acá, verdad, el guachamper de Mari se lo agradecería mucho porque, en realidad, este, lo que estamos tratando, la manera es de que, pues, de que esto produzca, ¿me entienden?, de que esto produzca y si esto no produce, pues, no, pues, Mari no va a tener la cirílica para comprarse los chones ni tampoco, pues, para, para la comidita y, pues, lo que vamos buscando es eso, mis amores. Y si ustedes saben cómo manejar, pues, los videos, si ustedes saben cómo compartir ese, ese, ese video y dejar su like, si usted tiene su mojocito, este, puede ir dejando su like, mis amores. Pues, miren, ahorita yo, en realidad, yo le voy a ser sincera, me siento, me siento un poco ahí de caída y deprimida porque, en realidad, pues, yo sé que las vistas han bajado mucho. ¿Por qué? ¿Y por qué creen ustedes que es? Ustedes saben bien por qué es. Porque ustedes saben de que, pues, ustedes hacen de un lado la Mari, aunque sé que están ahí los seguidores, pero, pero yo sé que, que las vistas no son las mismas. Entonces, eso es lo que vamos buscando, mis corazones bellos. No, no se me desanime. Tampoco yo no me voy, no me quiero deprimir ni me quiero desanimar tampoco. Tampoco, porque en realidad, este, digamos, por así, las vistas están malas. No, mi corazón es bello, sino que yo no quiero deprimirme en ese aspecto. Tampoco quiero, este, agarrar carrera y, pues, pegar una sola carrera e irme, ¿va? Entonces, porque dirán que ganas, es lo que más me, me, como les quiero decir, me, es lo que más se me mete en la cabeza y digo yo, pues, ya no quiero subir contenido, ya no voy a subir, es porque, por esto y esto. Entonces, lo único que yo les digo es de que, de que, pues, este, si usted sabe cómo en realidad es para que los videos, o sea, suba de vista. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Entonces, ayúdenme con eso y yo les estaré muy atenta, agradecida de, de, pues, trataremos, la verdad, trataremos de, 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 de dar lo mejor, lo mejor de, de, de mi persona con ustedes, de dar, pues, lo mejor de Mari. Y como, como el canal así está también, lo mejor de Mari, lo mejor con Mari en El Salvador. Entonces, mis amores, estamos tratando, vamos iniciando. Esta meta la llevamos poco a poquito. Yo sé que esto va a ir escalando, va a ir subiendo. Y, pues, con la ayuda de todos ustedes, vamos a llegar a la cima. Entonces, mis amores, ayúdenme. Ayúdenme para yo echarle con ganas, echarle a todo morocho, como decimos, ahí, pecho a pecho, hombro con hombro. Y, pues, yo les sabría agradecer muchísimo. Así es que mis corazones bellos, créanme que ya había dicho yo, ya casi como cuando dicen, este, digamos, por así, este, esta es la toalla y digo yo, pues, ya no quiero esta toalla y la voy a aventar. Así, así me he sentido. Porque, en realidad, le voy a ser franca y le voy a decir las cosas. Yo a ustedes, yo no les pido. Yo no les ando pidiendo. Yo me las remiendo como yo puedo. O sea, me las arreglo como yo puedo. Entonces, lo único que yo les pido nomás es el apoyo de todos ustedes para que Mari pueda seguir adelante con el contenido, pues, que lleva. Y si ustedes no me ayudan, pues, creo que lastimosamente, Mari, pues, se retira de todas las redes sociales. Y, pues, tal vez eso es lo que, eso es lo que ustedes andan buscando a lo mejor, ¿verdad? Porque la verdad, sí me siento bien desanimada. Yo pensé que, yo pensé que iba a ser todo diferente, pero, bueno, no, no, no fue así. Yo creo que lo que quería era, pues, sí, el canal de Mari, pero no así como estamos ahorita. Porque en vez de subir, vamos para abajo, hacia abajo, a pique. Y no quiero eso, mis corazones. Por favor, ¿verdad? Por favor, comprendanme. Es lo único que les digo que me ayuden a... Que me ayuden a que todo esto, si se rode como una tómbola, se reproduzca, pues, nada más y nada menos que los videos. Mis amores, les agradezco tanto con el alma, porque yo sé que cuando se los he pedido, ustedes siempre están ahí. Siempre están diciendo presente por la patria, y eso es lo que me gusta de todos ustedes. Y, pues, la Mari se los agradece mucho. La verdad, sí se los agradezco muchísimo, pues, porque sé que, sé que ustedes dan el 100%. Y, pues, Mari lo que quiere es dar el 100% también para todos ustedes. Así que, mis corazones, a darle con todo morocho a esos videos. Para que se reproduzcan. Así que, bendiciones a todos. Cuídense, se les quiere mucho. Mucho, 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 ¿verdad? Un montón, no, no, no. Así, rica y sabrosa. Soñada. Así en mis corazones hermosos. Pues acá, no me van a poder ver cada, pero por lo menos, así, rica y sabrosa. Bye.